Atención Colombia, duelo en el teatro y televisión colombiana, muere el gran actor colombiano Edgardo Román. Pero, ¿de qué murió el actor Edgardo Román a sus 71 años? Edgardo Román, recordado por los múltiples papeles que interpretó en la televisión colombiana, falleció este viernes 7 de enero, en la ciudad de Bogotá. La noticia sobre el deceso del reconocido artista capitalino fue replicada por algunas personalidades de la farándola nacional, quienes le enviaron varios mensajes de condolencias a la familia Román. La muerte recordándonos la vida, buen viaje al otro plano a don Edgardo Román, su trabajo siempre tuvo verdad, escribió Julio César Herrera en su cuenta personal de Twitter. Pese a que sus seres queridos hasta el momento no se han pronunciado oficialmente, el experimentado actor habría muerto debido a un cáncer que padecía desde hace varios años y por el que tuvo que recibir un fuerte tratamiento médico. Cabe recordar que su hijo Julián Román denunció en noviembre de 2020 mediante redes sociales la mala atención que le prestaba la EPS Medimás a su papá en plena pandemia del coronavirus. La forma como Medimás trata a la gente es indignante, escriben mal las órdenes médicas para que todo el trámite tenga que hacerse desde ceros y mientras tanto el paciente esperando ser atendido urgentemente, puntualizó en su momento. Julián de igual manera confirmó recientemente que la salud mental del reconocido artista se vio afectada con la llegada del COVID-19 ya que sus actividades normales tuvieron que detenerse. Mi padre tiene cáncer desde hace unos años y no sé si por el tema de la pandemia se ha vuelto imposible tener una cita médica, explicó el también actor. Cabe aclarar que la gerencia de acceso hospitalario de la EPS estuvo en constante comunicación durante todo el año 2021 con los familiares del señor Román, especialmente con su hijo Julián, enfatizó Medimás. Edgardo Román murió exactamente a las 7 y 10 de la mañana de este viernes. El bogotano se destacó por su gran aporte a la televisión colombiana durante más de 50 años. Además participó en más de 20 montajes teatrales que hicieron parte de varios festivales internacionales, estuvo en al menos 22 películas y protagonizó varias telenovelas. Entre sus muchos papeles, los colombianos lo recuerdan por su interpretación de Jorge Eliezer Gaitán en la serie Reivamos Nuestra Historia. Asimismo hizo parte de Pura Sangre, Los Victorinos, Bolívar, El Héroe, Águilas no cazan moscas, Amar y vivir, El fantasma de Gran Hotel, y entre muchos otros. Fue fundador y docente de actuación en su laboratorio teatral desde 1993 y también es recordado por haber participado en numerosos festivales internacionales de teatro.